Sí, la verdad que bueno, muy contenta por ambas cosas, por el proyecto que estamos llevando adelante y que gracias a Dios está llegando a su fin, y bueno, también por el torneo. Este torneo fue organizado para recaudar dinero, para terminar la obra, para las pocas o muchas cosas que quedan. Y bueno, con una gran participación de los socios, con mucha buena onda, hubo muchos lesionados, categorías que se tuvieron que fusionar, y la verdad que todos aceptaron y colaboraron con buena onda, porque bueno, el objetivo del torneo era un poco esto, recaudar fondos para terminar el quincho. Así que bueno, fue una semana con mucha gente también mirando los partidos, cenando en el buffet, dándole vida al club, que es lo que más nos gusta. Y algo que vimos también, es que contó con transmisión en vivo a través de YouTube, ¿o no? Tal cual, tenemos una secretaria que es una capa caro, la verdad que bueno, terminaba ese horario de trabajo, se trajo su computadora, se trajo la filmadora, y bueno, y ella transmitía los partidos en vivo. ¿Cuándo estiman más o menos la fecha de inauguración? Bueno, estamos estimando que a fines de septiembre, a fines de septiembre, principios de octubre, el 21 es el aniversario del club, ojalá pudiéramos inaugurarlo ahí con todos los socios, la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande, como te comentaba recién fuera de cámara, prácticamente fue con dinero del club, un dinero que veníamos ahorrando hace tiempo, el tesorero, un capo, ponía plazo fijo, renovábamos hace varios años, después bueno, con algunos aportes de privados, con subsidio de nación que recibimos, hemos sacado promociones de alquiler de quincho anticipado, y bueno, y colaboraciones que bueno, siempre suman a la economía del club, que bueno, que es difícil el día a día, y más que nada nos agarró la última, el cimbronazo económico, que bueno, nada, ahí estuvimos, pero bien, bien, llevamos adelante con éxito el quincho.